Música Voy a tomar una pastillita En verdad a mi me toca la altura Me toca la altura Y como se dice acá en mi país El soroche El famoso soroche Entonces aquí he venido a traer una pastillita Acá para la altura Dolor de cabeza, fiebre Y malestar todo Este de acá como se llama Salbutamol Eso es lo que me dijeron ahí en la farmacia Voy a tomar una Una pastilla pues Amigo En verdad debí Debí haberla tomado media hora antes Para que haga efecto Pero me he olvidado Acá tengo otras pastillitas más Y por casualidad Entonces bueno Me he estado preparado Cuando uno viene a la altura Música 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 Ahí pues, ahí pues amigos suscriptores, que tal, como están, espero que estén todos muy bien, buenas tardes, saludándoles porque ya son las 1 de la tarde, las 2 de la tarde. Y están trabajando por acá, la empresa de Ixa, esta es una carretera que están haciendo de Palca, Bolivia. Bueno, pues estamos aquí en camino y está ocurrido, mira, la mentira que yo no tiene que ir, ¿no? Nos va a conversar con mi amigo, diciéndole que la empresa está necesitando un conductor, ¿no? Bueno, al parecer han reducido el sueldo, no sé, me imagino que debe ser pues, fuera de todo lo que son bonos, incentivos, cosas así, me imagino. A mi amigo no le ha parecido la, la, la idea del precio, de 2.000, 2.000 soles. Eh, en, en moneda estadounidense en dólares viene a ser como algo de 650 dólares, algo por ahí, algo por el estilo. Bueno, antes estaban con 2.500 y, bueno, han reducido el sueldo, ¿no? 2.500 soles. Ahora han reducido, ¿no? No tengo idea por qué, ¿no? Pero eso es lo que me conversó un poco mi amigo ahí, conversando con él, ¿no? En el momento que hicimos la parada, cuando estos trabajadores de Ixa nos hicieron detener por unos minutos, porque están trabajando la máquina, y nada, pues en ese momento pude conversar con él, ¿no? Nada, pues este... Amigos, acá haciendo un video, no nuevamente subiendo a la mina, leyéndoles algo, pues, para que puedan distraerse, ¿no? Bueno, como saben, no se puede correr mucho, 25, 30 kilómetros por hora, ya que vengo escoltando, eh, a unas cisternas con combustible. Entonces, las normas son bastante estrictas, no se puede correr a más de 45 kilómetros. No se puede, no sé. Nos cae una sanción muy fuerte de la empresa, si... si nos detectan por el GPS que estamos, este... superando la velocidad máxima, ¿no? El límite de velocidad. Ya falta poco. Aproximadamente, creo, una hora. Y... nada, pues, para llegar... a la mina. De verdad, este... El viaje es un poco... no es tan largo, ¿no? Pero... se hace... se hace larga la distancia por el tiempo en que uno va. Es bastante despacio, bastante lento que uno... que uno tiene que avanzar, ¿no? Y... por eso que se hace un poquito aburrido también el viaje acá. Entonces, este... Bueno, pues, amigos suscriptores, saludos para todos. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Y... un abrazo a la distancia. Y nada. Sigamos filmando... este pequeño... recorrido. Saludos, saludos, cuídense. Saludos, saludos. Saludos, 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 saludos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!